Bueno, la realidad es que sí, la marcha fue multitudinaria a nivel país y con importantes repercusiones, ¿no? Lo que nosotros decimos siempre es que más allá del espacio de la marcha que se convoca mensualmente, nuestro laburo es a diario, digamos. Nosotros trabajamos constantemente con estas temáticas y no sólo de violencia en sus manifestaciones, sino violencia en todos sus momentos, en todas sus etapas. Nosotros en la Secretaría generalmente atendemos a diario dos o tres personas que vienen por temas que sufren violencia, violencia económica, violencia personal, violencia física, de palabras. Más de una vez mamás que vienen con ciertos miedos de que se quieran retirar de sus hogares o de que necesitan un refuerzo en la alimentación, pero como no se lo quieren pedir a sus parejas. Entonces siempre estamos desde acá acudiendo y respaldando ese tipo de situaciones. Sea con ayudas de viviendas, mamás que tal vez se han querido ir porque tenían familias afuera, entonces también ayudamos con los pasajes y siempre trabajando en equipo, ¿no? Siempre estamos trabajando en red. De hecho, las redes que tejemos las tenemos programadas a nivel municipal y a nivel instituciones, ¿no? Trabajamos mucho con la Comisaría de la Mujer, que siempre... Bueno, ahora tenemos folletos y demás que están acá para que sepan cómo manejarse, ¿no? En la Comisaría de la Mujer tenemos personal municipal y las chicas permanentemente nos llaman para lo que necesitan. También en el Centro de Asistencia a la Víctima, que ahora si bien se judicializó, estamos en contacto permanente con las chicas de ahí. Y obviamente con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, siempre respaldando esos derechos desde lo que respecta a nuestro trabajo como municipalidad, ¿no? Un trabajo activo, activo, constante, diario. No es que nos vamos de la oficina y todo termina, no. Seguimos. Por eso fuimos claramente a la marcha a mostrarnos nuestro espacio y nuestra afectación y nuestra dedicación y acompañamiento en estos temas. Belén, vos hiciste así un pantallazo rápido de todo lo que ustedes están trabajando. ¿Qué pasa con la persona que necesita? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Bien. Bueno, pueden acudir principalmente a la Comisaría de la Mujer, ¿no? Un espacio que inclusive se descentralizó de lo que era la comisaría para pasar a estar más resguardado. Ahí hay gente permanentemente las 24 horas. Nuestros teléfonos también las 24 horas, o sea que cuando nos necesitan nos están llamando desde ahí. En la Secretaría nosotros también atendemos este tipo de situaciones, ¿no? Siempre estamos a la escucha. El servicio local, obviamente. También las escuelas, ¿no? Que sirven de mucho y son de gran ayuda porque es un trabajo constante con el servicio local. Estamos resguardando en este caso los derechos y las integridades de nuestros niños y adolescentes. En Envión también, más de una vez, estamos escuchando situaciones. Y obviamente en el Centro de Asistencia a la Víctima. Todos los organismos estamos capacitados para actuar al momento de situaciones de violencia. Perfecto. Bueno, acercarse al lugar, hacer un llamado, denunciar, y ahí se ponen a trabajar todos los entes organizados. Sí, sí. Todos en conjunto. Cada uno con su aporte, pero todos trabajando en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!